Yo soy un hombre del campo, no entiendo ni sé de letras Yo soy un hombre del campo, no entiendo ni sé de letras Pero, pero soy de una opinión, pero soy de una opinión Que se me busca, me encuentra Salero, si sabes que yo te quiero, que por tu querer me muero Esa es la pura verdad Ay, 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 ay Ay, 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 ay Pero, pero soy de una opinión, pero soy de una opinión Que el que me busca me encuentra Salero, si sabes que yo te quiero Que por tu querer me muero No me martiricen más Ay, ay, ay ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Para mí decirte que todo lo nuestro acabó Soy un tonto, un verdadero tonto Al estar loco por aquí ¡Ale, chicos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me gustaría a mí saber, chica, cómo te podría apartar de mí Es muy difícil para mí decirte que todo lo nuestro acabó Soy un tonto, un verdadero tonto Al estar loco por ti Soy un tonto ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ella puso su gran ilusión y espera que sea, que sea varón Pero pueden ser dos ¡A tres, un, cuatro, cinco, seis! Pepe será papá Pepe será mamá Pepe será papá Pepe será mamá Ella quiere que sea princesa Ella quiere que sea princesa Ella quiere que sea torero Con garbo y salero al estilo español Ella quiere que sea princesa Vestida de blanco, más linda que el sol Ella quiere que sea torero Con garbo y salero al estilo español Pero pueden ser dos ¡A tres, un, cuatro, cinco, seis! Pepe será papá Pepe será mamá Pepe será papá Pepe será papá Pepe será mamá Pepe será papá Pepe será papá Pepe será mamá Pepe será papá Pepe será mamá No, en esta noche ya no pienso amor en ti Abrí los ojos solamente para ver Si en torno a mí giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en su espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que terminan Con las penas y alegría de otras gentes como yo Oh mundo, por eso ahora yo te miro Y en tu silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte aquí El mundo que no ha parado ni un momento La noche muere y viene el día Y ese día vendrá El mundo El mundo Que no ha parado ni un momento La noche muere y viene el día Y ese día Verás Verás Vendrá La noche muere y viene el día La noche muere y viene el día